Quizá con el tiempo usted verá esta intervención y le aseguro que no se sentirá orgullosa. Usted ha citado a un asistente de los muchos que hay, un asistente. Ustedes también tienen muchos asistentes en su grupo parlamentario, pero esa persona no se puede defender aquí. Mañana será padre, no se puede defender así. Y la señora que usted dice que es su pareja no ocupa ningún puesto de funcionario, ninguno. Pero es otra más de las falsedades que ustedes inventan. Usted ha traído esta miseria moral aquí, pero no sé si para que yo le diga que el señor ha... Miseria moral. Con el tiempo usted se arrepentirá de esta intervención. ¡Qué mala es la hemeroteca! Sí, qué mala es, señores. Porque esta es la intervención que tuvo José Ábalos cuando era ministro de Transporte para defender a Coldo. Sí, señor, porque ya le pedían explicaciones acerca de cómo podía haber sido que este hombre pasara de... Portero de prostíbulo, consejero, delegado, presidente de una de las empresas de Renfe, ¿no? Pues, tremendo, ¿no? Increíble, ¿no? Pues, eso me recuerda una historia, ¿no? Una anécdota. Un día a lo mejor te la contaré sobre... No es un chiste, pero una anécdota importante sobre el portero de un prostíbulo, ¿sí? Que progresó, 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 hasta convertirse casi en un Amancio Ortega de la inmobiliaria porque no sabía escribir. Porque de haber podido escribir, de haber sabido escribir, hubiese mantido esa plaza de portero de prostíbulo porque le habían despedido precisamente como portero de prostíbulo porque necesitaban una persona que tenía que escribir, ¿no? Pues, sí. Y gracias a ese despido se convirtió en un magnate, ¿no? Pues, algo parecido a este Coldo, ¿no? Muy parecido. Sí, señor. Pero bueno, vamos al vídeo de hoy y agradeciendo el grandísimo cariño la respuesta que ha tenido el vídeo anterior donde analizaba el lenguaje no verbal de Pedro Sánchez para saber si mentía o no cuando le preguntaron sobre Coldo. Ahora, lo que vamos a hacer en este vídeo es analizar, sí, el lenguaje no verbal de Ábalos en dos ocasiones. En la ocasión en la que, de primera mano, se le pregunta la salida del Congreso de los diputados el otro día sobre Coldo, qué relación tenía con él. Y después, en esa intervención, una intervención súper extraña, muy extraña, muy sospechosa, en el programa de Risto Mejide. Y yo digo, ¿Ábalos no tenía otro recurso posible para defenderse, para hablar, que irse necesariamente al programa de un chacal como Risto Mejide, inmolarse de esa manera? O tal vez no se inmolara, o tal vez fuera el único lugar al que se le permitió hablar a Ábalos. Porque tal vez alguien ya esté medrando, esté interesado para eliminar a Ábalos del Partido Socialista Obrero Español. Y entonces, aquí vienen unas cuantas preguntas. Primero, ¿mintió Ábalos cuando habló sobre Coldo en las dos ocasiones? ¿Por qué fue al programa de Risto Mejide? ¿Por qué precisamente Risto Mejide? ¿Qué es lo que pretendía Risto Mejide entrevistando a Ábalos? Tal vez criticarle, tal vez audiencia, o tal vez blanquearle. ¿Cuál de estas opciones puede ser la más oportuna, la más interesante? Lo vamos a analizar todo a través del lenguaje no verbal y el contenido de las respuestas que ha dado José Ábalos a estas dos intervenciones, añadiendo también algún otro contenido que ha surgido en las últimas horas, que nos ayudará a hacer una evaluación completa de cuál es la línea de defensa de José Ábalos y si esa línea de defensa, sobre todo, si esa línea de defensa va a ser efectiva. Cuál es el papel que está jugando y si ese papel le va a traer algún tipo de beneficio o no. Vamos a verlo todo en este vídeo. Venga. Bueno, aquí estamos listos. Tengo aquí en pantalla todos los vídeos que vamos a analizar, pero vamos a analizar bien el primer vídeo, el de la hemeroteca, porque es tremendo. Así le preguntaban desde Vox sobre Coldo a José Ábalos cuando José Ábalos era ministro de Transportes. Gracias, señora presidenta. ¿Qué cualificación tiene el señor Coldo García Izaguirre para haber sido nombrado consejero de Renfe en Mercancías? Señor ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Muchas gracias, presidenta. Señora Rueda, como no puede ser de otra forma, el nombramiento que usted me comenta se realizó de acuerdo con la legalidad vigente. Del señor Coldo García conocemos que fue chofer y guardaespaldas del señor Ábalos y que el señor Sánchez en 2014 lo describió como guerrillero de grandes dimensiones, quizás en virtud del historial salpicado de conflictos. También sabemos que es persona de confianza del señor Ábalos, tanto que lo llevó en su coche y parece ser que incluso dio instrucciones a funcionarios y personal de seguridad del aeropuerto la noche en la que Delsi Rodríguez estuvo en Madrid. Recordemos, señora que tiene prohibido transitar en territorio español. Frente a 52 magníficos, pues es lo que tiene que ver en la igualdad de todos. Yo le quiero decir una cosa, miren, quizás con el tiempo usted verá esta intervención y le aseguro que no se sentirá orgullosa. Usted ha citado a un asistente de los muchos que hay, un asistente. Ustedes también tienen muchos asistentes en su grupo parlamentario, pero esa persona no se puede defender aquí. Mañana será padre, no se puede defender así. Y la señora que usted dice que es su pareja no ocupa ningún puesto de funcionario, ninguno. Pero es otra más de las falsedades que ustedes inventan. Usted ha traído esta miseria moral aquí, pero no sé si para que yo le diga que la señora Bascal llevaba dos chiringuitos que cobraba más que el presidente del gobierno, ¿es eso lo que quiere que le conteste? ¿Que la señora Monasterio no tenía formación para firmar proyectos de arquitectura no siendo arquitecta? ¿Quiere que le conteste eso? Porque, ojo, es lo de siempre. Quitarle todo trazo de dignidad, de humanidad, para poder eliminar a alguien, como le digo, que no puede defenderse. Ese señor ha estado más de 20 años prestando servicios de escolta y dirigiendo servicios de escolta en el País Vasco. Alguno lo tiene usted muy cerca. Alguno de los que ha protegido. Salvó la vida de dos policías. Lo que le mereció una medalla de la policía, foral de Navarra. Un reconocimiento de la Guardia Civil por participar, justamente. La verdad que en esta ocasión, José Ávalo ya mostraba un semblante en la cara bastante degradado. Si vamos a ver la hemeroteca y analizamos la fisionomía de Ábalos desde que inició como ministro, bueno, desde que fue visible, digamos, desde que fue visible como persona de confianza del Partido Socialista de Oro Español, hasta el final en el que le cesan, y le cesan prácticamente de un día para otro, coincidiendo ese cese también con el cese de los contratos de la empresa a través de la cual, no sé si era una empresa pantalla, pero bueno, a través de la cual Coldo hacía sus negocios con distintos ministerios, ¿no? El semblante de Ábalos cambió, cambió mucho, cambió mucho y tuvo un degrado, un degrado muy parecido al degrado que suelen sufrir las personas, digo muy parecidos, ¿vale? No estoy haciendo ninguna conjectura, pero muy parecido al degrado que sufren las personas que se meten en la droga, sobre todo en la cocaína, ¿no? Pues, en fin, ojeras, señales de haber trasnochado, de una vida desregulada, etcétera, etcétera, ¿no? Y es curioso, es curioso ese degrado, porque no es un degrado natural. Sí es cierto que la política degrada mucho, es cierto, pero bueno, hay políticos que no se degradan tanto en su fisionomía como fue Ábalos desde el principio hasta el final. Yo recuerdo la primera intervención de Ábalos que me parecía una persona de muchísimo calado, ¿no? De... muy cuerda, ¿no? Pero como que al final, tanto en las intervenciones, en el estilo, en la expresión verbal, fue... y la expresión no verbal también, fue degradándose, degradándose de una manera excesivamente rápida respecto a lo que puede ser un proceso natural, ¿no? Y bueno, teniendo en cuenta esta base, vamos a analizar los argumentos que ha dado Ábalos en el momento en el que se entera de que han detenido a Coldo y que inicia la trama de Coldo. Y eso es importante. Este vídeo que te he puesto, porque gracias a este vídeo que te he puesto ahora, tú puedes ver que Ábalos defendió en su momento a Coldo, que conoció muy bien a Coldo, que muestra un conocimiento suficientemente profundo como para justificar el motivo de sus nombramientos, su trayectoria profesional, e incluso sus méritos, lo cual significa que Ábalos estuvo muy encima de Coldo, estuvo observando también el actuar de Coldo y el nivel de confianza que le podía dar Coldo, ¿bien? Y esto es importante. Pero vamos a ver cómo abordan a José Ábalos y qué es, cuál es la expresión facial, qué tipo de argumentos utiliza para dar sus primeras declaraciones sobre el caso Coldo. No tengo ni idea, o sea, es que me he enterado ahora, ¿no? Me he quedado estupefacto con esto. Súper interesante esto. Dice, me he quedado estupefacto con esto, pero mirando como de reojo. No está mirando a la cara, a la entrevistadora. Está mirando por un lado y de reojo a la entrevistadora. Cuando miramos de reojo a alguien, normalmente es una forma de desafiar a una persona, pero también es una forma de desconfiar de la persona y también es una forma de protección, de protegerse. ¿Por qué? Porque necesitamos abrir nuestro campo visual con el fin de mantener un control de un espacio, un campo visual mucho más amplio, ¿no? Entonces, si yo me centro directamente en ti, mi campo visual va a converger todo en ti. Pero si yo me muevo por un lado, puedo mirar por aquí, puedo mirarte a ti y puedo tener un campo visual mucho más amplio, ¿bien? Sobre todo por este lado. Y además, hay un movimiento, un barrido que hace Ábalos en el momento en el que dice estupefacto, que es un barrido de comprobación. Ese barrido que es un microgesto, es un microgesto que no está controlado, es espontáneo, yo lo interpreto como una forma de comprobar si esa palabra que va a decir, o acaba de decir, pero vamos a ver si lo dice antes o después, está teniendo un efecto, el efecto deseado. Además, porque hace una pausa, me he quedado estupefacto. Hace una pausa ahí y esa pausa, una pausa para buscar el término, ¿no? Y sobre todo para hacer una comprobación de qué efectos va a generar la palabra que va a decir, qué efecto está generando lo que él está diciendo. ¿Y por qué necesita comprobar? Necesita comprobar porque se siente inseguro, claramente. Necesita ver cuál es la reacción de los otros para calibrar y ver por dónde salir de ahí. Vamos a revisarlo. Estupefacto con esto. ¿Has visto? Estupefacto. Y mientras lo dice, hace ese barrido. Fíjate aquí, esta mirada, ¿no? Esta mirada que tiene hacia la periodista, es una mirada como cuando alguien ve un peligro en la carretera. Tú estás conduciendo y de repente ves un peligro en la carretera y te queda como así, ¿no? Señal de estar a la defensiva. Señal de, si estás a la defensiva, es porque, uno, te sientes atacado, o dos, tal vez tengas motivos para sentirte atacado. Vamos a seguir. Yo no me tengo que... Me tienen que vincular, mejor dicho. Yo no me tengo que vincular, me tienen que vincular, mejor dicho, ¿no? Es una forma de decir que, bueno, él no tiene relación. Y esto va a asentar una primera base de cuál va a ser la línea de defensa de Ábalos, como manteniendo la distancia de este coldo, como de un colaborador que tampoco era un colaborador muy estrecho, de que, bueno, alguien que estaba allí, ¿no? Y lo veremos esto mucho más, que va a acentuar mucho más esa posición en el programa de Risto Mejide, ¿no? Pero seguimos. Ya me gustaría a mí poder darlas, ¿no? ¿Con esto qué quiere decir? Quiere mantener la distancia, ¿no? Quiere posicionarse como él, una persona de bien, ¿vale? Que le gustaría dar todas las explicaciones posibles, pero que no dispone de las explicaciones. Pero eso ya marca una separación. Es decir, bueno, el coldo es un corrupto, ¿no? Y a mí me gustaría dar explicación porque a mí me pilla de sorpresa. Yo no sabía nada de todo eso. Pero lo que es... No tengo más información que lo que he leído y lo que he leído es que encima dice que es secreto. Y esto es súper interesante. Nadie se ha parado aquí y decir, vamos a ver, no tengo más información que lo que he leído y lo que he leído dice que es secreto. Es decir, entonces Ábalos ha leído algo secreto, pero entonces tiene una información... Ábalos ya aquí dispone de una información privilegiada, ¿vale? Que dice que es secreto, pero a la vez está admitiendo que dispone de una información privilegiada. Es decir, que tampoco es tanta sorpresa, ¿no? Él va a mostrar un efecto de sorpresa, pero en el fondo, si ya han leído algo y ese algo es secreto, porque le han adelantado algo. Ojalá me pueda informar y espero tener información, ¿no? Y aquí dice, ojalá me pueda informar. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿En que has leído algo que es secreto y no nos lo puedes contar? ¿O que no sabes nada? Esa es la primera incongruencia que da a ver de que José Ábalos está tratando de subirse por los espejos, ¿no? En tratar de salir como puede de una situación, pero ya está mostrando incongruencias en sus discursos. Mucha más incongruencia mostrará en el programa de Risto. Ahora lo vamos a ver. Duelen estas cosas, claro. ¿Usted conocía esas posibles pagos de comisiones al señor Córdoba? No voy a conocer eso, por favor. ¿Cómo voy a conocer esto, por favor? Eso lo hizo también Pedro Sánchez, ¿eh? Lo hizo también Pedro Sánchez cuando le fue preguntado si sabía de los contratos con Coldo, con la empresa de Coldo cuando cesó a Ábalos, ¿no? Claramente aquí, bueno, tratan de estar a la defensiva diciendo, bueno, ¿cómo voy a saber yo esto? ¿Por qué? Porque si dice que lo sabía, entonces incurriría en un delito, ¿no? En haber encubierto un caso de corrupción. Por tanto, esa respuesta es natural que la dé, ¿vale? Y claramente, pues, actuando, ¿no? Actuando de esa manera con esa... con esa... con esa expresión no verbal que tiene que acompañar, ¿no? Esa sensación de, bueno, ¿cómo voy a saberlo, no? De ignorancia al respecto. Absoluto. Todo se hizo bien a través de los mecanismos legales. Algo que siempre me percube. Todo se hizo bien a través de mecanismos legales. Y más, fíjate, como lo dice con total tranquilidad, no, todo se hizo bien a través de mecanismos legales, ¿no? Asumiendo casi el rol de la persona buena que ha sido defraudada por alguien que ha abusado de su confianza. Y ese es el papel, ese es el rol que elige jugar José Ábalos. La persona buena que ha sido decepcionada por una persona que se ha aprovechado de su confianza y de codearse con el poder y la representación que tenía José Ábalos en su momento. Y esta va a ser la línea que también va a defender con Risto. Por cierto, se hicieron las contrataciones por entidades autónomas y además fueron revisadas por el Tribunal de Cuentas. Claro, bien, yo siempre he estado tranquilo y sigo tranquilo. Lo que no acabo de entender es su participación en esto. Lo que no acabo de entender es su participación en esto. Con esta frase trata de marcar distancia. Trata de decir, por mucho que yo lo razone, él no tenía motivos para esto. No sé por qué lo ha hecho. Una vez más, para remarcar ese rol de persona defraudada. Tanto es así que está preparando lo que va a decir después, que se está sintiendo decepcionado. Por tanto, mostrando una distancia, pero no solo una distancia en paralelo, es una distancia en vertical, paternalista. Me ha decepcionado como si fuera un padre bueno que tiene al hijo díscolo, al hijo malo que le ha traicionado. Fíjate aquí, como mira hacia arriba, es una mirada de protección, de a ver ahora por dónde me vienen. Ojalá pueda informarme también. No sé. Es increíble este gesto suyo con los ojos saltones. Me cuesta interpretar este gesto de ojos saltones, pero yo creo que no tiene que ver con lo que le van a preguntar porque todavía no han iniciado a preguntarle. ¿Será por el tipo de persona que le está preguntando? Tampoco. Está ante personas que le están haciendo preguntas muy educadas. Son todos periodistas de la gran mayoría son mujeres jóvenes. No sabría interpretar esto. A lo mejor debería de ver quién es la periodista que le está haciendo esa pregunta. Podría interpretarlo de momento con la información que tengo como un gesto de tensión suya. Necesita liberar tensión. Y otra vez como abriendo los ojos como cuando estamos delante de algo que nos asusta. Yo creo que posiblemente sea la expresión de una sensación de estar asustado. José Ábalos posiblemente si pudiésemos resumir la emoción que está viviendo, el estado emocional en el que se encuentra es de asustado. Por mucho que después diga decepcionado, etcétera. Pero realmente es asustado. Él está asustado porque sabe que hay cosas detrás y que pueden llegar a él. Y eso es importante. Veremos por qué. Bueno, con el tiempo la vas perdiendo. La gente que trabaja yo ya no puedo ver trabajo ni tengo asistente ni nada con el tiempo. Pero bueno, hasta donde yo sé tenía una vida muy normalita. Es que me cuesta creerlo. Por eso mismo. Primero porque es un golpe. Segundo porque me parece increíble. Me parece un golpe. Me parece increíble. Me cuesta creerlo. Interesante que digan que perdió el contacto cuando después en el programa de Risto dijo que la última vez que habló con él fue hace dos semanas. Eso es perder el contacto. Qué incongruencias, ¿verdad? Y además considera que Ábalos y Coldo después de ser cesado como ministro José Ábalos emprendió una gira creo por 11 países ¿vale? 11 países además muy extraños. Muchas repúblicas bananeras en esos países junto con Coldo. ¿Te parece que una persona que viaja de gira con un asistente tiene una relación simplemente de cordialidad? Da mucho que hablar mucho por compartir muchas experiencias vividas juntos, ¿no? Por tanto debe de ser una relación de mucha confianza. Piénsalo cuando tú viajas con una persona si no la conoces y el viaje es positivo se queda una relación de hermandad de complicidad, ¿no? se están mucho más próximos ¿no? Entonces es raro que Ábalos por un lado muestra esa distancia de Coldo en el plano racional pero en el plano de los hechos de los comportamientos la verdad que tiene una trayectoria que demuestra que tuvo una relación mucho más profunda con Coldo. Para que tengas una idea José Luis Ábalos y Coldo García han visitado 11 países desde que el exministro salió del gobierno en julio. Esto es The Objective del 21 ¿vale? El 8 del 11 del 21 hace prácticamente dos años y medio ¿no? Ah, vale pero no han viajado a 11 países concretamente no han viajado ellos juntos a 11 países sino que han viajado a 3 países juntos República Dominicana Guinea Ecuatorial y un tercer país sin especificar que han ido juntos los otros 8 los ha realizado Coldo García en solitario pero siguiendo las instrucciones de Ábalos ¿no? Es decir que vamos si mandas a una persona a tantos países siguiendo tus instrucciones debe de haber una relación de mucha confianza ¿no? Seguimos a ver qué dice Ábalos Ojalá Las explicaciones Sí Me acabo de pedir la comparecencia que la ha caído la secretaria general de parte popular que se comparece a la parada Por favor que venga la señora Tienen otros amigos ahí Muchos hay muchos pero yo no he visto nunca lo de la comparecencia de un diputado no sé Pero bueno que es que me da igual Ya me gustaría dar explicaciones El que digamos que las quiero soy yo Ya me gustaría dar explicaciones pero la que la quiero soy yo ¿no? Es interesante también porque dice Ya me gustaría dar explicaciones con esta frase lo que está diciendo es reafirmando que él no sabe nada y que claramente sería el primero ¿no? en dar esas explicaciones pero que la necesita él es una forma de distanciarse aún más ¿no? ¿Eh? ¿Cómo ministro por este asunto? Obviamente no Obviamente no Pero en fin parece que el artista tengo que ser yo ¿no? No tengo ni idea pero esa es la cosa Bueno muy decepcionada estoy en todo caso Ojalá sabremos las cosas y yo pues solo deseo que quede nada ojalá pero es que tampoco puedo saber en fin espero que no les pase a ustedes Estoy muy decepcionado ¿no? Esta es la línea que va a seguir Ábalos para defenderse también en el programa de Risto y vamos a ver qué es lo que pasa con el programa de Risto Voy a utilizar para el programa de Risto para que no me lo tumbe YouTube voy a utilizar una grabación criptada que ha mostrado Juan Ramón Rayo y si a Juan Ramón Rayo le ha ido bien bueno yo Juan Ramón con todo su permiso aunque no se lo he pedido espero que sea magnánimo conmigo y no me tumbe el vídeo usted yo voy a utilizar parte de su vídeo con el fin de mostrar lo que dijo Ábalos en el programa de Risto Mejide El ministro publica que Moncloa advirtió a Ábalos sobre la actividad de Koldo García pero el ministro lo protegió hasta su salida Bueno Ábalos Sí que siempre ¿Qué tienes que decir a todo esto? Primero No, bueno primero yo es que me he enterado por la prensa también y pues eso que todavía han pasado algunas horas pero no te lo crees o sea parece que está o sea la noticia Vale vamos a hacer ya un análisis de la situación Ábalos va al programa de Risto ¿Por qué va al programa? Podría haber ido a la mañana de la 1 podría haber utilizado un prime time ¿Por qué va a Risto y no va a otro? Porque yo intuyo y es una intuición mía que tiene capado el acceso a los demás programas los demás programas posiblemente incluso por interés del PSOE ya sabes cuál es la estrategia en el PSOE cuando suceden este tipo de cosas es marcar distancia marcar distancia al igual que la ha marcado Pedro Sánchez siempre que se ha desatado alguna polémica Pedro Sánchez ha tratado incluso de aparecer en otro lugar con el fin de no asociarse con las noticias negativas ¿no? Entonces yo creo que los medios de comunicación en general los programas importantes los periodistas importantes por órdenes del PSOE tienen prácticamente vetada la posibilidad de entrevistar a Ábalos pero Ábalos necesita necesita defenderse necesita encontrar una ventana donde defenderse y la única ventana que ha encontrado es la de un programa sensacionalista que vive precisamente del escándalo y con un presentador que es un chacal de la televisión allá donde haya basura a la que le pueda sacar una rentabilidad Risto Mejide es muy hábil es muy maquiavélico en ese sentido y saben que puede hacer carnaza con José Ábalos y levantar los índices de audiencia a Risto Mejide siempre le ha interesado eso tener la audiencia de la gente y claramente dar palabra a Ábalos es una forma de obtener audiencia ¿no? pero ¿por qué Ábalos va al programa de Risto? ¿qué lleva a Ábalos a irse a la televisión en lugar de quedarse calladito y mostrar distancia incluso posiblemente siguiendo las instrucciones del Partido Socialista Obrero Español? ¿y por qué digo siguiendo las instrucciones? porque tengo entendido que esto ha molestado mucho a los grandes poderes del Partido Socialista Obrero Español ya que salió después salió María Jesús Montero diciendo lo que dijo y lo vamos a ver sobre José Ábalos José Ábalos pero necesita salvar su propio pellejo y entonces inicia a actuar de manera independiente esto es lo que yo creo de manera independiente buscando cómo salvar su propia reputación buscando cómo sea una ventana para llegar al público y exponerse y dar explicaciones o por lo menos mantenerse en ese rol de yo no sé nada a mí me han decepcionado etcétera cosa que sin embargo desde mi punto de vista se convierte en un error porque normalmente la estrategia que funciona es la de Pedro Sánchez distanciarse de los hechos no hablar dejar todo en silencio y dejar correr las cosas pero el hecho de que José Ábalos decide irse a un programa de televisión a uno como el de Risto muestra que está desesperado está asustado y está desesperado inicia un comportamiento errático las personas cuando se sienten desesperadas muestran comportamientos erráticos y esta decisión de irse a la tele no deja esa muestra de un comportamiento errático sobre todo si vamos a ver que va a la tele ¿para qué? para decir algo que no es nada y sobre todo mostrar sus propias incongruencias por tanto dándose una piedra encima pero ¿por qué lo hace? porque siente la necesidad de tener que hacer algo de saber cómo puede esa situación le dan la oportunidad se mete en ese túnel de oportunidad en esa ventana de oportunidad pero que no es una ventana de oportunidad él cree que es así pero no lo es fíjate qué es lo que dice primero que él se entera por la prensa y no es verdad que se entera por la prensa ¿por qué? porque dijo que lo ha visto en el trozo anterior que había leído cosas que además eran secreto que no podía revelarlas entonces no se ha enterado por la prensa ojo pero aquí ya inicia con Risto en su primera incongruencia se ha enterado por la prensa cuando no ha dicho esto en su intervención del día anterior primera mentira podríamos decir ¿el español es falsa? ¿lo último que has dicho? no, vamos a ver sí que es verdad que siempre hay quien te dice no Monclo pero siempre hay quien te dice oye que en fin te llama un poco te previene lógicamente pero eso te pasa con todos los colaboradores ¿quién te previene? no interesante porque el ritmo que utiliza Risto Mejide en la entrevista es un ritmo de tercer grado preguntas muy directas cortando cortando a José Ábalos generando un nerviosismo ¿por qué? porque Risto es hábil haciendo entrevista sabe que si hace este tipo de preguntas cortándole va a lanzar el mensaje a José Ábalos de que no va a tener mucho tiempo a disposición de que aquello que tiene que decir lo tiene que decir ya ¿no? entonces va a generar esa impaciencia ese nerviosismo que puede hacer claudicar a Ábalos que puede hacerle cometer algún error a Ábalos que en algún momento podría hacer que Ábalos movido por esa prisa diga algo que no esté controlando es decir que cuando a ti te hacen preguntas de este tipo te están impidiendo pensar y cuando no piden pensar te vuelves nervioso nerviosa y al volverte nervioso nerviosa inicias a tener comportamientos más impulsivos y fomentando con esta pregunta la impulsividad Risto Mejide lo que está tratando es de que José Ábalos suelte algo debido a esa impulsividad que no le dé tiempo pensar si conviene o no decir pues sí pero eso es normal mucha gente te habla de todos los colaboradores que tengas que tengas cuidado que mires esto que si estás al tanto de una cosa de otra fue Moncloa que te dijo cuidado con este asesor no, no, eso es mucha gente pero alguien te previo te dijo cuidado con este asesor no, pero no de esta persona de muchas pero eso te ocurre siempre que tú tienes un ministerio muy grande y muchos colaboradores y siempre hay gente que en fin que desconfía o que mete cosas incluso de tu mamá y tu mamá siempre fíjate como Risto prácticamente no le deja pero bueno vamos a ver hablamos de tu mano derecha o no fíjate como le mira hablamos de tu mano derecha no, hablamos de tu mano derecha no, hablamos de tu mano derecha yo tenía 5 asesores y un jefe de gabinete y un montón de altos cargos era la persona que me acompañaba en los desplazamientos la que me hacía un servicio más digamos más personal como un asistente personal mira, esto me recuerda del asistente personal como el ¿cómo se llama? Rubén Rivera el que era el delegado de marketing de la Real Federación Española de Fútbol que era un poquito el chico para todos de las chicas de la selección de fútbol en la época de Rubiales si esto lo comparamos al caso Rubiales Coldo podría ser ese Rubén Rivera ese que la persona de recados metida allí metida ahí porque una persona de confianza y porque era persona de confianza podía entender determinados recados que por su confianza lo podía realizar y que no era conveniente hacerlos pasar digamos por el cauce institucional un poquito este del sí el plancha bikini plancha bikini plancha bragas digamos que Coldo era el plancha bragas de José Ábalos si queremos decirlo de una manera era esa persona que atendía todas aquellas cuestiones que necesitaban de mucha confianza para la que no era necesaria una específica preparación y que no tenían por qué pasar por un cauce oficial tanto es así que José Ábalos dice no mi mano derecha era el secretario de estado efectivamente dentro de lo que es la pirámide organizacional la mano derecha de un ministro es el secretario de estado bien pero la mano derecha de un ministro corrupto y no estoy diciendo que Ábalos sea corrupto pero la mano derecha de un ministro corrupto para las corruptelas no va a ser necesariamente el jefe de estado o la jefa de estado sino va a ser una persona de confianza que le lleva todos los trapos sucios normalmente funciona así y no sé hasta qué punto bueno esto podría ser digamos sí en la carta en el papel no era mano derecha pero extraoficialmente para todas aquellas cosas no oficiales informales por llamarla de una manera cosas en B podría ser Coldo la persona es decir no aquellas cosas en A sino aquellas cosas en B y no me malinterprete no esté hablando de contabilidad ¿vale? podría ser Coldo García la persona de confianza de Ábalos y por lo tanto la media que acompañaba más por eso se le ve siempre en todos los sitios ¿eh? ¿tu mano derecha? uy y bueno mi mano derecha sería todo caso el secretario de estado que es el que me lleva a los temas realmente un asistente personal te no gestiona nada llamémosle asistente personal si te gusta más tu asistente personal o asesor como que es realmente lo correcto ¿eh? lo has llamado tu asistente personal ¿eh? lo has llamado tu asistente personal otros que tienen que ver con media de comunicación pues digamos que la persona esta también de acuerdo a su capacidad de información pues será la de asistencia personal ¿te advirtieron sobre ciertas actividades que estaría desarrollando presuntamente? no, pero digo en general no en concreto en general siempre te advierte la gente o siempre te habla a veces con más o menos fundamento a veces también por querer quitar a alguien del medio en fin, son estas cosas que cuando una gran empresa o en cualquier sitio a todos nos llegan pero insisto ¿sobre él te advirtieron? ¿sí o no? yo siempre soy una persona primero que confía mucho ¿pero te advirtieron sobre él? bueno, del y de otros sí, pero te advirtieron sobre él sí, pero en el sentido de cosas que a alguno le puede llamar la atención sí ¿como cuál? no, muchas cosas aquí es donde claudica Ábalos dice, sí pero sobre alguna cosa que pueden llamar la atención suelta algo de más Ábalos y Risto era lo que estaba esperando y dice, ¿sobre qué? pero entonces te advirtieron sí, te advirtieron de él sí, de otros más pero te advirtieron de él sí fíjate como Risto le acorrala ¿eh? y luego ¿sobre qué? y fíjate como sale Ábalos aquí la verdad pasando un mal rato yo creo que él se esperaba una cierta complicidad y no la obtuvo no la obtuvo porque Risto Mejide vio la oportunidad cosas pero si es que esto forma parte de lo doméstico cualquiera que haya tenido y tenga equipos y te puede pasar a ti ¿sabes solo de lo doméstico? esto forma parte de lo doméstico como si las cosas de Estado fueran cosa nuestra ¿no? tremendo las cosas de Estado fueran cosas familiares ¿no? sí esto me recuerda mucho a la cosa nuestra sí, sí, sí tremendo ¿no? esto se hace para cosas cosas de familia ¿no? Ábalos no sabe cómo salir Ábalos está dando cuenta de que se ha metido en una encerrona y que no va a salir bien de ahí y está tratando de mantenerse a flote como puede diciendo prácticamente sin decir nada ¿no? diciendo cosas pero sin decir nada porque no tiene vía de salida ¿no? no, yo estoy hablando de eso solo no, no yo estoy hablando de eso no estoy hablando de ninguna cuestión de trascendencia no, no de trascendencia no ¿no te advirtieron que podía estar realizando no, pues cuando llamas oye, realmente llaman de tu parte o no llaman de tu parte realmente la persona de contacto es esta la gente quiere saber también un poco el nivel de confianza que puede tener en tu equipo no, del otro no no, del otro no ¿qué es lo otro? aquí yo si fuera Risto le preguntaría ¿qué es lo otro? ¿a qué te estás refiriendo? porque aquí lo hemos visto también con Pedro Sánchez lo hemos visto también con Pedro Sánchez cuando Pedro Sánchez en el vídeo anterior muestra la verdad y enseñándote la verdad te la muestra de una manera tan absurda que haciéndote creer que es demasiado absurdo para que sea verdad ¿no? y aquí lo mismo no, del otro no ¿qué es lo otro? ¿a qué te refieres lo otro? ¿no? te advisan te advierten sobre esa persona pero te advierten sobre cosas que son mínimas que no tienen importancia y si no tienen importancia ¿cómo las llamas cosas de familia? y si las llamas cosas de familia pero dices que no tienen importancia ¿por qué te advierten entonces sobre una persona acerca de cosas que no tienen importancia? pues no te advertirían si no tuvieran importancia ¿no? aquí Ábalos entra en una serie de contradicciones y no sabe cómo salir de ahí entonces claro el otro ya te toca intervenir no, yo hablo no, no, no el otro ya te toca intervenir de estas cuestiones y desde luego por ese lado no yo de todas formas normalmente confío en toda la gente que tengo y también te digo y defiendo a la gente hasta que claro si hay algo evidente o alguna señal importante pues dejas de confiar pero yo normalmente soy así interesante esto porque Ábalos se mantiene en ese rol de persona de bien que confía en la gente pero que se la han jugado ¿no? pero cuidado porque entonces entrando en este rol ¿vale? asume también otro ¿vale? asume otro que es el rol del incompetente vamos a ver si tú de manera si tú eres así y confías de partida en la gente es un rol de ministro tú no puedes confiar en cualquiera sin pedir una serie de mínimos que debe de cumplir para demostrarte confianza estás entregando cuestiones de estado estás conversando sobre cuestiones de importancia para todos los españoles ¿no? debes de saber filtrar debes de saber marcar unos límites debes de tener un criterio para elegir cuáles son tus colaboradores no vale confiar de cualquiera ¿no? entonces claro si por un lado aquí Avalos está mostrando su benevolencia por el otro está demostrando su incompetencia ¿no? y no yo soy así yo confío de partida ya confías pero por confiar ha mostrado tu incompetencia por meter a una persona supuestamente ¿eh? corrupta supuestamente ¿vale? claro aquí Avalos ¿qué está haciendo? está eligiendo el mar menor mejor pasar por incompetente que pasar por corrupto porque ya no le salen no no tiene otra vía de salida está acorralado asustado impaciente por tratar de salvar su pellejo actuando de manera errática y ahora eligiendo y ahora eligiendo el mal menor porque no tiene vía de salida ¿tú no sospechaste nada? no ¿cuánto tiempo pasó contigo este asesor? más allá de las torpezas o no todo el tiempo que estuve ¿pero cuánto tiempo? ¿en el ministerio? sí tres años y un mes ¿sólo estuvo tres años contigo? sí, claro bueno y estuvo una parte en el partido que es donde yo lo conozco que me estuvo acompañando trabajando por el partido de hecho por eso pasa al ministerio ¿cuántos años en total? pues yo creo que el partido serían como seis meses o sea tres años, siete meses tres años y medio estuvo contigo y a mí siempre me demostró fidelidad y me demostró afecto y me demostró atención ¿entiendes? aquí José Ábalos vuelve a mantener ese rol de persona decepcionada persona a la que le han defraudado que había confiado en tratando de mostrar distancia y es interesante porque yo me he preguntado hasta qué punto Risto dando voz a Ábalos no esté tratando por un lado de blanquearle para permitirle a él justificarse antes de tiempo pero también puede ser que esté viendo la oportunidad de aprovecharse del gran impacto social que va a tener esta noticia para hacer audiencia yo creo que un poquito están ambas cosas Risto aquí está mostrando una forma de entrevistar que es unas tres interviews una entrevista de tensión pero claro yo creo que en parte está ofreciendo la oportunidad a Ábalos de de alguna manera blanquear su imagen antes de tiempo digo antes de tiempo porque Ábalos todavía no está implicado y no se le espera de momento esa implicación por eso te digo no me lo acabo de creer es decir para mí es como un choque de repente encontrarte con esto porque además uno siempre se preocupa oye que esté todo bien uno cuando ve algo pues pide explicaciones ¿sabes? ¿te has pedido explicaciones? siempre se las pedí interesante esto cuando ve algo raro uno pide explicaciones y Risto le dice se la pediste siempre se la he pedido con esto Ábalos está confirmando que vio algo raro y le ha pedido explicaciones siempre se le he pedido entonces claro otra incongruencia ¿no? otra incongruencia que podría interpretarse así ¿no? le ha pedido explicaciones y siempre se le he pedido primero ¿por qué? porque esto surge de cuando uno ve algo pide explicaciones y Risto le dice pediste explicaciones el otro dice sí siempre se está dando la piedra encima Ábalos y además sigue actuando de esa manera por el otro lado como marcando distancia incluso como aquel que descubre que su vecino era un criminal ¿no? que era a lo mejor un asesino en serie y la gente dice bueno siempre se mostró una persona muy amable en el ascensor cuando nos cruzábamos etcétera está tratando de actuar en base a ese rol Ábalos esa es su línea defensiva ahora no ahora que yo que sé se me he enterado hoy de esto y no sé ni a quién acudir ni recurrir ¿no tienes contacto con él? no y en esta circunstancia no sé ni dónde está aquí es interesante porque dice ahora menos has hablado con él no y ahora menos ¿no? ¿qué quiere decir con esto Ábalos? que saben muy bien que ahora no puede hablar con él cualquier comunicación que tenga con él puede ser interceptada se puede filtrar puede haber un intercambio de comunicación que puede generar una serie de contenidos que le pueden implicar por tanto Ábalos tiene que mantener distancia de Coldo pero es curioso lo que va a pasar ahora escucha mira la cara de Risto ¿cómo? es decir habéis perdido el contacto con el tiempo y has dejado de hablar etcétera etcétera y la última vez que hablaste fue hace dos semanas si son dos semanas es porque hay una relación de alguna manera continuada en el tiempo la verdad es que no me cuadra porque su estilo de vida su necesidad su situación era bastante humilde ¿entiendes? como para creerme esto no me cuadra porque su necesidad es bastante humilde ¿no? está jugando Ábalos el papel de el vecino de casa que descubre que tenía a un psicópata al lado ¿no? y nunca lo supo nunca sospechó nada ¿no? bueno es una línea pero es importante que sepas un poquito cuál es la línea que está eligiendo Ábalos o sea no me cuadra no me cuadra en el sentido que no tenía tantos ingresos no, no solamente eso es que estaba buscando un poco también como en fin insertarse en la vida y estas cosas buscando ¿cómo insertarse en la vida? había sido presidente ¿no? de Renfe Mercancías puede ser o consejero delegado de Renfe Mercancía ¿no? y buscaba dónde insertarse anda que no tenía contactos un curro ¿hablaste con él por una oportunidad laboral? no, no no la tengo no la tengo no tengo interesante la gestualidad de Ábalos no, no, no aparta la mirada se reajusta ¿no? a modo de tratar de protegerse ¿no? yo creo yo creo que un gesto de liberación porque allí posiblemente Ábalos sabe que siente que no está no tiene que jugar un papel que puede decir la verdad no, no, no no fue por cosas de trabajo ¿no? aquí es un gesto de liberación y cuando una persona se siente tensa en un interrogatorio y emite un gesto de liberación es porque está diciendo la verdad se siente aliviada también ¿vale? lo cual por efecto contraste puede significar que lo que ha dicho antes o le ha generado mucha tensión o ha tenido que construir un relato por tanto mentir porque nos digamos porque ha estado en tensión ¿vale? pueden ser las dos posibilidades ¿vale? no te estoy diciendo necesariamente que Ábalos haya mentido previamente pero ese gesto de liberación de ajustarse etcétera es un gesto de alivio es un gesto de alivio por haber salido de un momento de tensión ese momento de tensión puede ser la causa de esa tensión el hecho de sentirse presionado o el hecho de tener que haber mentido haber tenido que mantener la concentración durante mucho tiempo para construir un relato lo suficientemente creíble no tengo esa posibilidad no, no, no por darse la tú sino que él él te dijo que estaba buscando no, pero la ha pesado y sus limitaciones y su vida por eso no me cuadra es decir es que no lo veo no me entra se no podía sospechar viendo como vivía Ábalo solo puede decir eso que no le cuadra ¿por qué? porque si dice que le cuadrase se convertiría en sospechoso como que te cuadra y nunca sospechaste pues entonces bien y al hecho de decirle que no le cuadra de alguna manera también está tratando de mostrar una cierta empatía con el supuesto investigado de manera que bueno es una persona que yo creo que le he mostrado le he dado todo si has mostrado empatía hacia una persona eso te convierte a ti en una persona buena aquí Ábalos lo que está tratando es de vender esa imagen de persona buena empática etcétera etcétera no vive aquí o sea se te ha dado a la costa y allí vive esas desconexiones continuas de Ábalos con la mirada mirando abajo mirando al vacío no mirando a Risto son señales de no estar en confianza de tener que estar pensando mucho lo que tiene que decir de no poder entrar en una relación de confianza de mirarse a los ojos cuando dos personas hablan y se están diciendo algo que realmente sienten se miran a los ojos pero cuando una persona inicia a divagar con la mirada es porque o tiene que pensar mucho lo que tiene que decir o directamente está mintiendo es decir puede decir la verdad pero la tiene que pensar mucho la tiene que tiene que elegir bien la palabra por tanto pierde naturalidad o está mintiendo desde luego él con el cuerpo parece ser que quiera mostrar Ábalos cierta desenvoltura pero lo que está mostrando básicamente es que está pensando mucho las 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 respuestas y aquí tenemos la entrevista de Risto Mejide interesantísimo como puedes ver todo el lenguaje no verbal que nos lleva a claro algo que ha molestado y esto parece ser que ha molestado mucho en el PSOE la verdad ha molestado mucho porque fíjate lo que dijo María Jesús Montero después anoche se levantó el secreto de Sumario por tanto hoy como el resto de los medios tendremos ocasión de poder saber el alcance de esas investigaciones y por tanto lo primero que hay que decir y también yo creo que es compartidos por todos repugnancia y repulsa total a cualquier actuación que en momentos de pandemia donde se moría la gente haya podido aprovechar la coyuntura para enriquecerse hombre por Dios que hemos estado al borde de un quí y que haya gente que aprovechando esta situación pues haya intentado atesorar patrimonio o enriquecerse toda la repulsa por nuestra parte pero evidentemente nosotros en la administración pública en todas las administraciones públicas se desarrollaron los contratos de emergencia como ustedes como ustedes conocen y no tengo ningún conocimiento de que haya ningún reproche por parte de la actuación de la administración pública no tengo conocimiento no conozco el sumario igual que no lo conocen ustedes pero hasta donde sé creo que no hay ningún reproche por parte de cómo se comportó la administración pública mire usted evidentemente parece ¿no? insisto en que el sumario no lo conocemos pero parece que no hay ningún tipo de reproche penal o de delito al señor Ávalo y por tanto le corresponde a él tomar cualquier decisión en este sentido yo sé lo que yo haría yo sé lo que yo haría no puedo decir lo que el señor Ávalo quiere hacer o va a dejar de hacer yo sé lo que yo haría interesante el lenguaje no verbal de María Jesús Montero ¿qué es lo que quiere decir? yo sé lo que yo haría diciendo así eso es un corte yo sé lo que yo haría y está cortando con la mano ¿vale? cortaría cortaría ¿qué es lo que cortaría? cabezas ¿no? esto es lo que haría María Jesús Montero pero claro María Jesús Montero también pone un elemento por delante desde el momento desde es decir por este de momento no hay una implicación penal para el exministro Ávalos ¿no? ¿esto qué es lo que significa? con esto María Jesús Montero está diciendo que ojo que en el momento en el que esto salte a imputación para Ávalos pues esto va a tenerse que decidir de una manera mucho más centralizada porque ella dice de momento no hay esto no a Ávalos no le ha pasado nada por tanto está en él el tomar decisiones pero si Ávalos fuera imputado por alguna razón entonces sí que la decisión no la tomaría él ¿no? es decir el Partido Socialista Obrero Español con esto está tratando de marcar distancia han señalado a Coldo Ávalos toma distancia de Coldo y han señalado a Ávalos por su cercanía a Coldo Partido Socialista Obrero Español marca distancia de Ávalos y es por esa razón que creo que Ávalos no tuvo otra opción que irse al programa de Risto porque nadie más le abrió las puertas pero lo curioso y esto nos lo dijo Cayetana Álvarez de Toledo es que estas cosas suceden cuando no te lo voy a contar yo te lo va a contar directamente Cayetana Álvarez de Toledo fíjate un demócrata no gobierna sistemáticamente a golpe de decreto ley ni convierte la presidencia de esta Cámara en una humillada correa de transmisión un demócrata no coloniza una a una todas las instituciones del Estado y ahí va la letanía del escándalo deme un segundito Consejo de Estado ex ministra socialista anulada por el Supremo Consejo de Estado ex vicepresidenta socialista volantazo sobre la amnistía de por medio luego lo veremos Tribunal Constitucional doblete ex ministro socialista y ex directora general socialista Fiscalía General del Estado ex ministra socialista su sucesor no idóneo declarado por el Consejo General del Poder Judicial el CIS ex secretario de estudios y programas socialistas más gasto que nadie menos aciertos que nadie CNI ex secretario de Estado socialista AENA ex diputado socialista red eléctrica ex ministra socialista CNMC ex marido de vicepresidenta socialista CNMV ex marido de vicepresidenta socialista el mismo de la misma INE ex secretario de Estado socialista Renfe ex secretario general socialista Indra ex jefe de gabinete ministro socialista ISPASAT ex ministro socialista Agencia F ex secretario de Estado socialista Correos ex secretario de Estado socialista Paradores ex ministra socialista Hipódromo ex diputado socialista y seguro que se me queda alguno y luego proponen descolonizar los museos hay que reconocerles el sentido del humor y para completar el cuadro vamos a ver otro nombramiento esto lo publicó The Objective la mujer de Coldo secretaria en el ministerio de transportes secretaria en el ministerio de transportes un cargo que efectivamente como decía Ábalos no es un cargo funcionarial pero es un cargo que se inventaron para ella precisamente bajo los bajo el mandato de José Ábalos cuando Coldo era precisamente un un asesor suyo ¿no? ¿qué podemos esperarnos con todo esto? el problema aquí esta es mi conclusión que la cuestión no está en si conocía Ábalos no conocía Ábalos de si tenía sospecha no tenía sospecha si le habían avisado no le habían avisado sobre Coldo no el problema está en que mientras los políticos sigan utilizando las instituciones para colonizarlas con cargos a dedos es inevitable que ocurran casos de corrupción y la cuestión no es bueno yo confío en la gente yo de partida hasta que no me demuestran lo contrario para mí siempre son buena gente la cuestión no es ese tipo de incompetencia la cuestión es la voluntad de generar generar y contribuir desde la política a redes clientelares a través de las cuales los políticos administran su poder para algunos perpetrarse en el cargo y otros enriquecerse mientras están en el cargo y esta es mi conclusión de hoy pero me gustaría saber cuál es la tuya te espero en los comentarios estaré viéndolos con esto es todo si te ha gustado este vídeo te invito que le des al like si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas si no estás suscrito suscrita al canal suscríbete no te lo pierdas no te pierdas los próximos vídeos porque seguiremos analizando la actualidad siempre con esa mirada de la psicología que nos puede aportar un poquito más de información a aquellos datos que simplemente están ahí pero que esconden mucho más detrás como ha sido en esta ocasión con eso es todo un beso y nos vemos en el próximo